Hola, mi nombre es Melisa Chavarría, tengo 23 años de edad, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Melisa Chavarría M, en Twitter como Meli Chavarría y YouTube igual como Meli Chavarría. Lo principal que me gusta compartir es acerca de maquillaje, porque me apasiona el maquillaje, me gusta mucho como que la transformación de una persona con maquillaje o no, me gusta compartir tips, me gusta compartir tutoriales. A lo largo de mi carrera he hecho pues algunas cosas que es lo que hace atraer los seguidores como lo es que he estado en algunos certámenes de belleza y en algunos reality shows de televisión. Siempre me pongo a ver cuáles son las cosas que hay en tendencia en cuanto a maquillaje, belleza y moda y a la vez me gusta como que interactuar mucho con mis seguidoras, preguntarles qué es lo que quieren ver de nuevo en mi canal. Mi red favorita es Instagram, porque creo que tengo como que un contacto completamente directo con mis seguidoras, ya que subo una historia y pues literalmente a los segundos ya estás recibiendo alguna respuesta, alguna retroalimentación, algún consejo, no sé, entonces también así como a veces sirvo para ayudar a mis seguidoras, muchísimas veces me han ayudado a mí también. Esforzarte en ver solamente a las personas que les agrada verte, que les agrada tu contenido y no tener miedo, yo creo que todo es salir de tu zona de confort, todo es intentar pues tener nuevas experiencias. Que siempre tengan una motivación en su vida, que luchen por sus sueños, que todos somos capaces y que por más mínimo que creas que es tu meta, tu sueño, lo que tú buscas en tu vida, pues para ti es significativo y con eso basta para que trabajes por ello todos los días.